Muy buenas tardes, les saludamos desde el Hospital 2-2 Tarapoto de la Oficina de Capacitación y Telesalud, agradeciendo como siempre a la Oficina de Informática y Comunicación por esta oportunidad que tenemos de contar un día más de exposición. En esta oportunidad nos visita el doctor Manuel Isaac Pérez Cuga, médico ginecopsetra de nuestro hospital, quien nos va a presentar una exposición muy importante sobre los estados hipertensivos en la gestación en estas épocas de COVID-19. Agradeciendo la compañía de cada uno de ustedes y la participación que nos vienen siguiendo en todas las semanas, voy a dar pase al doctor Manuel Isaac, quien nos va a tener en esta oportunidad un tema, vuelvo a recalcar, interesante, importante y también difícil de manejar en estos periodos que estamos pasando. Muy buenas tardes, doctor Manuel Isaac Pérez Cuga, y bienvenido a nuestro set de las semanas de capacitación y educación continua en nuestro hospital de Tarapoto. ¿Quiere quitar su micrófono? Doctor, buenas tardes. ¿Doctor Pérez Cuga? Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Doctor Pérez, ¿podría habilitar su micrófono para poderle escuchar? A ver. Doctor, ¿podría habilitar su micrófono? Eso es lo que estoy tratando de hacer. Ya le estamos escuchando, doctor. Ya le hemos escuchado. Ok, ok. ¿Ahora me escucha? Sí, perfecto, doctor. Ya, muy bueno. Buenas tardes nuevamente. Gracias por acompañarnos en este mes que tenemos en la jornada de educación continua, como siempre, la prioridad en nuestro hospital para que también las personas puedan y los profesionales también tengamos manera de arribar y manejar también en estos tipos de casos. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes con ese interesante tema, doctor. Le escuchamos. Ok. Sí, muchas gracias por la invitación. Agradecer también la participación de todo el equipo, a ustedes, ¿no? Esto, sangre joven, nueva, la gestión del hospital. Bueno, y como siempre les he dicho, puedo participar y estoy gustoso de hacerlo, sobre todo en este tiempo de pandemia mundial y que nos ha afectado en nuestra ciudad y que, gracias a Dios, está amainando la incidencia de casos, ¿no? Pero el tema de la gestación y sus complicaciones van a continuar a lo largo con o sin pandemia de COVID. Creo que con esta introducción quiero hacer un pequeño alcance de que esta exposición tiene una recopilación de los datos preliminares de cómo fue la pandemia, algunas opiniones de algunos expertos nacionales, opiniones de la OMS y un reporte de lo que fue la clave azul para el manejo de los estados hipertensivos de la gestación. Creo que con esta pequeña introducción voy a dar inicio a la exposición. Tengo que dar a compartir ahí en las clases. Bien. Entonces, esto, si me confirma la visión de las clases. Sí, doctor, sí se ve sus diapositivas ahora completo. Muy bien. Bien. Entonces, empezamos con todos los oyentes de los participantes y mencionarles, pues, que en cuanto, como todos sabemos, esta epidemia se inició prácticamente en el mes de enero en la ciudad de Wuhan y que tuvo una complicación, traspasó las barreras del país y se hizo mundial, llegando a ser considerada como una pandemia de 4 a 5, una tasa de mortalidad que encima del 2% y que puede infectar a más de 1.800.000 personas, ¿no?, durante el brote. En cuanto a las gestaciones, se considera una población vulnerable per se, por su propia, digamos, evolución de la gestación, ¿no?, y esto, y hay una, y recuerden ustedes que en la época de gestación, la respuesta inmune se encuentra levemente disminuida. En Latinoamérica, el primer caso se repartió en el mes de febrero en Ecuador y de ahí, pues, ya esto se hizo en toda Sudamérica y nosotros conocemos actualmente cómo está la evolución de la enfermedad y esto es una recopilación del 6 de julio en la cual figuraban 10.772 fallecidos y ahora, actualmente, con el sinceramiento de los fallecidos, estamos superando prácticamente los 25.000 fallecidos a nivel nacional. Este es un pequeño gráfico en la cual da la clasificación en la epidemiología de los casos catalogados como ira grave, una infección respiratoria aguda grave, leve, ¿no?, obviamente los que fallecen y los que son asintomáticos, en lo cual hay que tomar las medidas pertinentes y lo estipula en esta pequeña gráfica. Hay diferentes recopilaciones en cuanto a que las mujeres embarazadas no pueden ser más susceptibles y esto ha demostrado a través de los meses que han pasado de pandemia en la cual las mujeres gestantes generalmente cuando se han infectado no han tenido mayor repercusión en el estado de la gestación. Los síntomas en general, como ustedes pueden ver en el gráfico, ahí la fatiga, la sensación de cansancio, anosmia, pérdida de la sensación del sabor, tos seca, dificultades para respirar, sintomatología respiratoria, o sea que es un cuadro muy variado incluyendo la gestante. En este cuadrito podemos ver cómo la evolución desde el inicio de la infección procura prácticamente siete días en la cual puede llegar al estado de ser necesaria su hospitalización y toda la gama de complicación y esta es una gráfica que se vio en la ciudad de Wuhan al inicio de la pandemia. Otro cuadro comparativo de las mujeres gestantes en cuanto a lo que es COVID, un resfrío común, una alergia y podemos ver acá que hay síntomas de fiebre, hay dolor de garganta, hay ciertos achaques, trinorrea, dificultad para respirar y todos ellos comparativamente con el cuadro de COVID en la cual vemos que prácticamente la rinorrea es rara, es rara pues en un cuadro de COVID, ¿no? Ya esta es la infección, todo el procedimiento que ya conocemos los médicos y el personal de salud de cómo se desenvuelve, cómo es la infección inicial que es por vía oral, o sea, ojos, nariz y garganta y cómo es la infestación del virus luego de un cierto periodo. Luego la afección pulmonar con todo el contexto en la cual se dan problemas a nivel alveolo estemático, en la cual pues muchas veces se confunde como un problema de tipo respiratorio cuando bien en Italia se descubrió que eran microtrombosis las que quedaban en los problemas y se cambió parte del tratamiento. Y bueno, en el caso ya de infección severa, ya toda la secuela, incluso los que logran salir adelante y superar la enfermedad pueden tener secuelas como una de ellas que es la fibrosis pulmonar, que prácticamente mal logra el futuro de las personas que han sido infectadas por esta enfermedad. Hay preguntas como por ejemplo que las mujeres embarazadas son más susceptibles a la infección, no habría mayor información con respecto a esta susceptibilidad, ¿no? Incluso hay estudios comparativos con el SARS-CoV y el MERS-CoV, que es la infección de la respiratoria del Medio Oriente, en la cual prácticamente incluyendo las infecciones como gripes, que tienen semejante o similitud con el cuadro del COVID-19. Las mujeres embarazadas con COVID-19 tienen mayor resultado de eso en el embarazo, tampoco hay mayor información al respecto. Vemos que, gracias a Dios, en las embarazadas a nivel nacional también, hay pocas complicaciones en cuanto a la mujer gestante y hace unas complicaciones propias de la misma gestación. En cuanto a la transmisión vertical, también se ha demostrado que no hay una transmisión vertical a través de la placenta, ni incluso a través de la lactancia, porque no se ha encontrado el virus en la lactancia materna, y toda la afección de la madre al feto es vía contacto, como se da en toda la mayoría de los casos, a través de la adquisición de las gotas y el virus que llega por vía aérea. Los criterios de hospitalización, en este caso, en la gestante, hay radiografía de toras con infiltrados pulmonares u otras imágenes subjetivas de neumonía, dificultad respiratoria grave como taquipnia o incremento de la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno por pulso o simetría menor a 95% del aire ambiente, agotamiento respiratorio, patrón respiratorio anormal como la alternancia de respiraciones rápidas y lentas o pausas respiratorias, evidencia de deshidratación clínica grave o llegar al shock, alteraciones del nivel de conciencia, confusión, agitación o convulsiones, cualquier enfermo inmunodeprimido, ya sea por un trasplante, infecciones por virus o tratamiento con corticodes, neutropenia, cualquiera de ellas que haga que esté inmunodeprimido. Otros factores considerados por el profesional sanitario responsable del caso, como enfermedades progresivas o inusualmente prolongadas y las complicaciones propias del parto, del trabajo de parto, por ejemplo, con ruptura prematural de membranas, preeclampsia, etcétera, que son propias de la misma gestación, complicaciones en la gestación. Se recomienda, acá hay un pequeño cuadrito que con humildad hemos estado aprendiendo a nivel mundial paso a paso para poder dar lo mejor en cuanto a la respuesta que se da ante la epidemia. Terminar el embarazo hay que evaluar los casos graves, tener en cuenta la edad gestacional, que es muy importante, dependerá también de la indicación obstétrica y la clínica del paciente, es convertido en base a la experiencia del MERS y no está recomendándose en el caso de la gestación por COVID-19. La interconsulta del neonatólogo es muy importante para ver el estado de prematurez del neonato en este caso. El parto, como indicación, se debe en parto en acción de depresión negativa y personal con el equipo de depresión individual. También se recomienda el pisamiento temprano del cordón umbilical, evitar el contacto piel con piel, aislar el recién nacido, considerándolo como un caso de investigación y limitar, obviamente, mayor contacto con otras personas con el riesgo de que pueda haber la diseminación de la enfermedad. Algunos asuntos previos, he pedido consejos también a los otros colegas de otros hospitales, y esto es lo que nos han hecho llegar, por ejemplo, por obvias razones, nuestras gestantes debían ser consideradas dentro de la población de alto riesgo o vulnerables para esta patología. Luego, la experiencia mundial y nacional daban cuenta que no era tan como se presumía, y las estadísticas revelan que los que daban positivo o grave, 80% eran asintomáticas, ¿no? O sea, de las complicaciones, eran asintomáticas de un 80%, incluso sin problemas para el producto de la gestación. Por eso que las normas que están acá, ninguna de las normas mencionadas incluyen a las gestantes dentro del estado de vulnerabilidad o riesgo, son normas nacionales, como ustedes pueden ver. Dicho esto, pasamos a lo que es el problema ya hipertensivo propio de la gestación, y que la gran mayoría de los ginecostétricos de nuestro hospital conocemos y manejamos, ¿no? Y vemos, por ejemplo, la clasificación de los estados hipertensivos en el embarazo, se da la hipertensión gestacional, preeclampsia, preeclampsia leve, preeclampsia severa, el síndrome de gel, heclampsia, hipertensión crónica, y, por último, la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Otro, acá también tenemos acá, que de zonas hipertensivas, el embarazo es un término que comete a entidades que se presentan con inversión arterial durante la gestación, el parto y posparto. Ocurre prácticamente en el 10% de todos los embarazos, pueden afectar seriamente la salud materna y afectar, siendo causa de comorbilidad y mortalidad materna y perinatal. La preeclampsia y eclampsia son las formas más severas y están asociadas a secuelas de corto y largo plazo. En el contexto de la pandemia COVID-19, hay preocupación para el seguimiento diagnóstico restringido de los casos, por lo que actualmente todos los hospitales son COVID, ¿no? Y ya no hay, digamos, un ente en la cual puede ver a las otras patologías que no son COVID. Y eso lo hemos también sufrido en nuestro propio hospital. Y también como el uso, como prevención del sulfato de magnesio como parte del manejo, que lo hacemos nosotros como ginecólogos en los pacientes que vienen y con cuadros hipertensivos. Bueno, esto ya es una introducción breve que todo lo manejamos en cuanto a lo que es la preeclampsia y eclampsia. También sabemos que en el mundo complica del 3 a 22% de todos los embarazos. En el Perú su incidencia fluctúa entre 10 a 15%. La incidencia es mayor en la costa que en la sierra. La mortalidad es mayor en la sierra que en la costa. Es la segunda causa de muerte materna con un 32% en el país. Bueno, nosotros sabemos que en las ciudades principales la causa de la preeclampsia es causa de mortalidad. En las ciudades principales, mientras que en el nivel nacional la primera causa es la hemorragia y la tercera causa es la infección. Pero en las ciudades principales y en el mundo capitales, la primera causa de mortalidad es la edad por la preeclampsia. Los factores de riesgo son todos los conocidos, como nuliparidad, gestación múltiple, preeclampsia, embarazo previo, hipertensión crónica, diabetes pregestacional, diabetes gestacional, trombofilia, lupus eritematoso, índice masa corporal mayor a 30 o igual a 30 a 30, síndrome antifospolipídico, edad materna mayor o igual a 35 años, enfermedad renal, gestación. Pero también se han visto casos que en la mayoría que no han tenido ninguna de estos factores de riesgo y han hecho la preeclampsia. Otras consideraciones es que servicios de consulta ambulatoria que están restringidas, como sabemos en la actualidad, al ser hospitales COVID, prácticamente se ha suspendido la atención por consulta ambulatoria y hemos tenido que adoptar otras metodologías para poder llegar a la población que requiere nuestro servicio. La no identificación oportuna de casos con hipertensión arterial, al no haber la consulta ambulatoria, al no haber los consultores externos, entonces la población está en su domicilio y difícilmente puede acceder al servicio médico. Las emergencias se encuentran saturadas debido a la enfermedad de la pandemia y el COVID. Hemos visto que todos, como reitero, todos los hospitales ahora en el sur están convertidos en hospitales COVID, tal como nosotros lo hicimos en el 15 de junio, declaramos nuestro hospital como hospital COVID. Es decir, el monitoreo de la presión arterial tampoco se está dando adecuadamente por esta razón y se establece la telemedicina en las zonas hipertensivas que ustedes saben que este es un apoyo, más no es lo definitivo, porque uno tiene que ver al paciente, pero al menos escuchándolo uno se puede dar una idea y puede aconsejar lo mínimamente necesario y recomendar, obviamente, acudir a un establecimiento que la puedan ver. Las manifestaciones clínicas comunes tenemos el comienzo respiratorio como una deshaceración de oxígeno y de muestras radiológicas pueden haber manifestaciones cardíacas, trombocitopenia. El uso de medicación en las zonas hipertensivas y sabemos que por estudios tenemos acidos salicílicos, corticosteroides y sulfate de magnesio. Y el manejo es similar, como repito, en casos de pacientes COVID-19, como la entidad propia de la preeclampsia y eclampsia. Como todos manejamos, los criterios diagnósticos de preeclampsia en ausencia de proteinuria es la presión arterial, la plaquetopenia, aumento de enzimas hepáticas como las transaminasas, la insucia renal en la cual nos ve un marcador de creatinina, edema pulmonar, disturbios cerebrales o visuales, dolor en epigastro o hipocondrio de derecho. Como preeclampsia, se considera a toda gestión como más de 20 semanas de gestación, previamente normotensa que presenta, hipertensión arterial según los criterios del Colegio Americano de Ginecostetricia. Entonces, la presión arterial sistólica puede ser mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y una diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, al menos medidos en dos oportunidades con un lapso de cuatro horas y mantener las mismas condiciones de la toma de presión arterial y eso lo manejamos todos. Y también debe ser extensivo a la parte perifética para poder diagnosticar previamente o precozmente o en un cuadro hipertensivo. Las presiones arteriales sistólicas mayores a 160 milímetros de mercurio o diastólicas mayores o iguales a 110 debe ser confirmada de un tiempo breve que generalmente sugiere 15 minutos, no generalmente, pero a veces nosotros ya hemos considerado que una sola toma de presión arterial con estos criterios la declaramos como preeclampsia severa. El criterio, hay muchos, y como unos colegas a veces se ha conversado con respecto a a que solamente la presión arterial ya no es la indicio de preeclampsia y a últimos estudios están considerando que incluso la proteinuria ya no sería un criterio de preeclampsia, no como anteriormente se consideraba la triada, si ustedes recordarán, lo que era hipertensión arterial, proteinuria y edema, y actualmente el edema ya no es un criterio de preeclampsia y probablemente más adelante los manuales o guías clínicas consideren que tampoco la proteinuria sea considerado como un criterio para preeclampsia, es probable que esto sea así. Entonces acá ya han quitado la hipertensión inducida por la gestación y consideran de frente la preeclampsia, preeclampsia leve, también recuerden ustedes que en la terminología de preeclampsia había preeclampsia leve, moderada y severa y ahora no existe la moderada, solo se considera preeclampsia leve y preeclampsia severa que con el tiempo de repente solamente se considere preeclampsia como diagnóstico de compromiso y de riesgo y luego la eclampsia y por último el síndrome de Gell asociándose después la hipertensión arterial crónica que ya sabemos la definición y más adelante les voy a hacer mención. Hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada y por último la hipertensión tardía y transitoria como hipertensión gestacional. En lo diagnóstico, como les decía, la presión arterial, el diagnóstico y el diagnóstico es importante por su relación con la morbilidad y la mortalidad materno y perinatal. Esto es el criterio del diagnóstico de hipertensión durante el embarazo. Es importante también el seguimiento de la presión arterial media no que sea resultado de la relación entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica que mide el flujo de la sangre en los órganos vitales y acá tienen unos valores patológicos que de 85 a 90 milímetros de mercurio en el segundo trimestre mayor a 106 milímetros de mercurio en el sexto trimestre de parto y por perio y aumento de 20 milímetros de mercurio sobre valores basales y para esto hay algunas pruebas. Este dato también es muy importante que lo tienen que tener presente sobre todo en el manejo periférico en los controles penaltal. Sabemos que fisiológicamente la presión arterial tiende a disminuir en el segundo trimestre y para tratar de recuperarse en el sexto trimestre pero aquellas pacientes que gestando empiezan con esta presión arterial y esta persona no baja entonces al final y al cabo como se ha dado caso en la maternidad de Lima en la cual debutan al final y mueren al final como un cuadro eclántico con toda su serie de secuelas y complicaciones. Entonces es muy importante conocer que en la gestación hay un declive de la presión arterial y luego hay una recuperación leve casi que no llega a casi lo normal pero si mantienen unas personas altas sin el descenso entonces podríamos considerar a esta paciente y es un riesgo que tiene que ser evaluado por la especialidad. Otro procedimiento que nos ayuda bastante entre la semana 28 y 32 es el test de rodamiento casi un 80% a 90% de este procedimiento pueden dar pueden terminar en preeclampsia es una técnica muy sencilla que también debe ser conocida por la parte periférica para el diagnóstico precoz de la paciente que puede desenvolver puede desarrollar preeclampsia y como repito con una alta probabilidad de que esto sea así. La proteína de gestación ya sabemos todos los criterios que en la gestación se van a eliminar proteínas pero con una presencia menor a 300 miligramos en 24 horas pero aquellas que tienen 300 o más ya se puede catalogar también asociándola a problemas hipertensivos como un cuadro de preeclampsias. Esta prueba la hacemos nosotros en el hospital y también se ha divulgado y se ha hecho esto digamos socializado en la parte periférica y es así que hacemos la preeclampsia la proteína la cualitativa que nos ayuda mucho para hacer el diagnóstico de preeclampsia. En cuanto al edema les decía entonces que el edema prácticamente ya ha disminuido y ya salvo que sea una ascitis ¿no? en la cual pues ya esto complica y ya se considera también como preeclampsia y acá pueden ver la cuarta clínica de cómo se busca el edema en miembros inferiores con un edema de tipo 3 por ejemplo en miembros inferiores ¿no? En cuanto al peso hay un riesgo hay insinuos de alarma en trimestre que hay una ganancia mayor de 500 gramos por semana ¿no? al mes perdón y una ganancia perdón semanal y una ganancia menor de 200 gramos por semana entonces cuando una paciente en su gestación aumenta 500 gramos a la semana entonces estamos hablando y estamos teniendo que parar las orejitas para poder digamos predecir o poder sospechar que esta paciente puede hacer un cuadro de preeclampsia hay diferentes teorías de la preeclampsia todos los conocemos bueno esto lo vamos a pasar y este dato es importante también es importante ¿por qué decimos que una paciente cuando tiene visión borrosa cuando tiene zumbidos cuando tiene dolor de cabeza cuando tiene epigastralgia ¿por qué? porque en el caso es un edema cerebral generalizado es un edema cerebral generalizado en la cual de acuerdo al área más comprometida si es el área motriz va a ser convulsiones si es el área auditiva va a ser esto cuoremas auditivos y si el área occipital va a ser problemas de visión visuales y si el caso del egilson está edematizada va a producir dolor epigástrico y puede haber incluso rotura del hígado entonces esto cuando una paciente llega prácticamente está convulsionando cuando tiene cefalea cuando intensa cuando tiene visión borrosa o cuando tiene acúfenos entonces todo esto de acá es como si estuviera convulsionando porque se debe al edema a nivel de las meninges o edema cerebral esta es otra teoría también de la preeclampsia recordemos que las arteriolas todos tienen una pared tienen una pared muscular en la capa media entonces en la gestación esta capa media es reemplazada por células cúbicas o células planas pero si mantuviera la longitud o la cobertura muscular entonces esa paciente va a ser preeclampsia porque esto va a producir vasoconstrición a nivel placentario este es un cuadrito en el cual todo el síndrome materno en cuanto a la preeclampsia lo voy a dejar para que ustedes lo puedan ver con mayor tranquilidad y hay unos criterios que se debe hacer durante la preeclampsia lamentablemente lamentablemente el cuadro el diálogo no me permite ver la tercera línea pero ustedes lo van a tener este cuadrito en su copia la medida general es asegurar vía aérea permeable el ABC en todo caso de severidad la vía aérea la hidratación colocar dos vías se recomienda colocar doble vía en un solo brazo e hidratar rápidamente rápidamente y luego una perfusión continua la sonda Foley y oxígeno entonces este es el ABC en toda paciente que está de riesgo tanto sea problema de tipo clave amarilla clave azul o clave roja la evaluación inicial debe contemplar pues en la evaluación materna la edad gestacional síntomas y signos hemograma completo recuento plaquetario creatinina sérica enzimas hepáticas todo lo que hemos mencionado anteriormente y en cuanto al feto hay que ver el estado del feto el volumen de líquido amniótico aplicar las pruebas de bienestar fetal como el test no estresante monitoreo intaparto el perfil biocíquico que es importante si hay olivirano severo más un NST no reactivo y el Doppler que actualmente ha venido a revolucionar el manejo el manejo obstétrico para ver los signos de severidad recuerden que puede haber una preeclampsia sin signos de severidad y con una en una preeclampsia temprana menor de 34 semanas o preeclampsia con signos de severidad también en este preeclampsia tardía mayor de 34 semanas el monitorio materno como ya lo mencioné el monitorio fetal y las pruebas laboratoriales en el manejo ambulatorio alternativa en el contexto de la pandemia como repito al cerrarse los consultores externos esto no se está dando el manejo ambulatorio pero hay que tener mucho cuidado para que no descuidara nuestra población el manejo antihipertensivo es controversial algunos lo aplican otros no vigilancia de los síntomas y síntomas nosotros no manejamos el manejo con trastornos perdón antihipertensivos en la preeclampsia porque esto puede cubrir un cuadro de gravedad que va subyacente en cambio se maneja en la hipersión lateral crónica si es aconsejable usar antihipertensivos esto hay que vigilar con su evaluación del NST y su evaluación del líquido amniótico vigilar los signos distintos de preeclampsia severa hipertensión severa restricción del crecimiento incremento de enzimas hepáticas y trombocitopenias que van a llevar y van a ameritar que sea la paciente hospitalizada en la en el punto de la terapia antihpertensiva como les mencionaba usada para prevenir hipertensión severa o ACV deshemorragico es un coyuntural no hay consenso en relación al tratamiento con hipertensión no severa la terapia antihpertensiva reduce el riesgo de hipertensión severa pero no tiene efecto en el sorredo de preeclampsia o sea no va a alterar en nada porque el antihpertensivo no va a mejorar el cuadro hipertensivo no hay evidencia suficiente en el tratamiento de la hipertensión sea severa con estado materno-perinatal o sea no hay mayor relevancia aumenta la tasa de infantes pequeños para la gestacional puede comprometer el flujo de hipertensión los ingleses lo usan pero la ACOJO no lo recomienda ¿no? entonces hay que ser una generalmente como reígí al comienzo hace días atrás el antihpertensivo se usa en pacientes con hipertensión lateral crónica ¿no? en ellos sí porque las presiones pueden irse muy altas no hay estudio aleatorio en el manejo de expectante en mujeres con resultados perinatales o aumenta riesgos maternos fetales riesgos asociados al manejo expectante con inversión severa de clansia tienen acá los porcentajes ¿no? muerte fetal el partimento se asocia a alta tasa de emisión en un sinonatal o sea en un parto entre la semana 34-37 el objetivo del manejo antihpertensivo es prevenir complicaciones cardiovasculares ¿no? prevenir complicaciones renales complicaciones cerebrovasculares en el San Bartolomé están usando la betalol ¿no? y infinipinoral nosotros hemos indicado el manejo con alfametildopa en el caso de preecnaz severa para que sean derivados inmediatamente y hacer el procedimiento inmediato de término de la gestación si el caso lo ameritara el manejo expectante preecnaz consignor de severidad complicaciones maternas edema pulmonar infarto y minocardio ACV sin número de T respiratorio coagulopatía insuficiencia renal crónica injuria retinal y las comisiones fetales es ultra presentar RCU prematuridad culminar como siempre se aconseja es una paciente que llega antes de las 34 semanas un manejo expectante para que llegue a las 34 semanas en la cual nos da una certeza de que pueda ya ese pulmón estar maduro y cuando llega a las 34 semanas se puede dar término al embarazo a partir de la semana de las 34 como les decía en gestión de menores de 34 semanas el manejo es expectante parte inmediato en menores de 34 salvo que haya edema pulmonar insulina renal dependiendo de prematuras de placenta trombocitopenia síntomas cerebrales persistentes monitoreo fetal alterado independientemente de la edad gestacional por ejemplo no tenemos resuelto casos en mujeres gestantes de 29 semanas 30 semanas con una hipertensión arterial severa con síndrome de gel en la cual prácticamente esto se ha dado por término del embarazo algunos bebitos han sobrevivido otros no lamentablemente en cuanto al manejo expectante hay que considerar la edad gestacional el estado fetal severidad de la condición materna y la presencia de labor o parto o ruptura prematura de membrana hospitalización sulfato de magnesio antipensivos y corticoides que es lo que manejamos en una gestante menor de 34 semanas con el objetivo de hacer un proceso rápido de la maduración pulmonar en eclancia déficit neurológico derma pulmonar CID supecha de DPP estado fetal no alentador estabilización materna y culminar en gestación e incluyendo no espera de acción de corticoides bueno estas son unas recomendaciones también en cuanto al uso de corticoides en cuanto al sulfato de magnesio también es manejado por nuestra especialidad y en nuestro hospital se ha difundido bastante el uso pero hay que tener mucho cuidado en su administración el sulfato de magnesio administración de una dosis de carga seguida de infusión contínua de 24 horas o hasta o durante el parto durante el parto si es necesario recuerden que nuestros células suspenden el sulfato de magnesio la dosis de carga nosotros aplicamos de 4 gramos otros usan 6 pero 4 gramos en menos de 10 minutos y la dosis de mantenimiento se da entre 1 a 2 gramos por hora de infusión venosa la dosis de carga cuando digamos en 4 en 50 mililitros en bolo durante 10 minutos la dosis de mantenimiento también se dice acá hay dos formas de cómo se puede dar la dosis de carga y la dosis de mantenimiento uno usamos en cloruro de sodio en 1000 centímetros cúbicos o también se puede dar con bomba de infusión y eso es de acuerdo a cada entidad y a cada facilidad y condiciones para poderlo manejar los efectos colaterales ya los manejamos también en cuanto a la saturación o las complicaciones por el sulfato de magnesio hay que monitorizar la diuresis los reflejos los reflejos y la la frecuencia respiratoria como decía reflejos astroenterinosos disminuidos abolidos frecuencia respiratoria menor de 12 y oliguria son indicaciones de niveles tóxicos y el antídoto que se aplica es el gluconato de calcio en caso de COVID no debe haber demora en el uso del sulfato de magnesio tanto neuro como neuroprotección que también la usamos hasta la semana 31-32 como para profilarse también de convulsiones bueno ya son algunas medidas que tienen algunos colegas la aplican y otras no generalmente yo personalmente no aplico esto ácido acés al salicílico ni calcio pero como repito esto tendría que estar en la guía clínica los exámenes auxiliares ya se mencionaron exámenes auxiliares en predicancia severa y la clave azul la clave azul es un trabajo como ya todos ustedes conocen gracias a todo Arroyo quien ya no está en nuestro hospital porque renunció y bueno ya por asuntos personales pero él fue un partícipe un creador de la clave azul la clave roja y la clave amarilla que ahora se hace a nivel mundial a nivel en nuestro país en su aplicación entonces acá hay una hidratación es suficiente magnesio como hemos dicho y hipotensión al metil para evaluar en 20 minutos para como hipotensor y luego de 20 minutos volver a revaluar y la aplicación del filipino pero ya debe ser en el caso de la parte periférica con el criterio de preeclampsia debe ser referida y esto es el manejo ya hospitalario en la cual se pueden ver las complicaciones y decidir la conducta si va por vía vaginal o maduración o prolongar expectante o quirúrgico de acuerdo según el caso de los amerites para prevención de las convulsiones reiteramos nuevamente el sulfato de magnesio el sulfato de magnesio básicamente en la prevención severa acá tienen ustedes criterios para la terminación inmediata del embarazo hay criterios para la extracción fetal materna y los criterios de extracción fetal o sea presencia de la persona arterial severa no controlada a pesar del tratamiento todos los criterios acá en la cual se debe concluir la gestación este es un cuadrito ya en la cual cataloga como prevención leve los criterios como presión arterial sistólica diastólica y la presencia de proteínas ya sea en cualitativa hay otros que usan las cintas nosotros no las tenemos pero también es una metodología usar cintas para poder ver el viraje de la coloración azul o rosa para ver si hay o no hay presencia de proteínas en su contexto de concentración y la proteína en 24 horas como criterio para también catalogarla como tal en la presencia severa ven ustedes la presencia sistólica la presencia diastólica y la proteína mayor de 5 gramos en orina de 24 horas que la cataloga como tal además la presencia severa también se cataloga con una presencia leve pero asociado a otros signos premonitorios que le llamamos como cefaleas con tomatinitus que hacen que esta presencia leve se convierta en una preeclampsia severa y tomar las medidas que el caso amerita elemento de gravedad para preeclampsia y eclampsia acá lo tienen también y leclampsia pues ya es asociado todos los criterios más las convulsiones leclampsia leclampsia es la presencia de cuadros tónicos clónicos en la cual hay pérdida de conciencia en la cual se debe usar inmediatamente el sulfato de amanecio y esta foto no se ve muy bien por lo que está dije miscuido la parte de la exposición el gel ya es otra complicación también de la gestación en la cual ya hay trastornos de las plaquetas de las estímites hepáticas y de la y no esto como su nombre lo dice ¿no? plaquetas disminuidas la disminución elevación de las transaminazas el gel también se puede clasificar se puede clasificar según el Tennessee en la cual ven criterios parciales parciales y básicamente con una plaquetopenia ¿no? acá tenemos el grado 1 grado 2 y grado 3 y el completo e incompleto ¿no? de acuerdo como maneja cada profesional y cada hospital en cuanto a la hipertensión lateral crónica con preeclampsia tiene mayor pronóstico entonces hay una hipertensión lateral en la cual ya prácticamente recuerden ustedes que la hipertensión lateral crónica es la hipertensión que se presenta antes de las 20 semanas de gestación ¿no? la tardía y transistoria ya prácticamente es una presión que se hace en forma retrospectiva ¿no? y que tiene pocos complicaciones ¿no? y a veces se puede hacer un mal diagnóstico con respecto a la hipertensión tardía y transitoria esta es otra para concluir en estos momentos están registrando las estadísticas nacionales como ustedes saben que ha habido una tasa de mortalidad que no era cierta y que actualmente se ha prácticamente clarificado por decirlo así ¿no? esto toda la mortalidad a nivel nacional y que el otro problema es la atención ambulatoria como lo dijimos al comienzo en la cual se ha limitado porque los hospitales en la mayoría se han convertido en hospitales COVID se puede concluir que como una enfermedad el COVID-19 no influye en forma directa a incrementar la prevalencia en la gestación en circunstancias consecuencias de la pandemia se podría venir de manera indirecta negativa en la evolución de la preeclampsia de la siguiente manera siempre hemos perdido diagnosticar lo más precoz posible y que esto no se puede hacer ahora por falta de acceso a los establecimientos de salud y no podemos hacer un diagnóstico adecuado nos llegan ya con los cuadros hipertensivos de la parte periférica y se hace el procedimiento que es correcto para resolver entonces no hay un control penal adecuado en la cual no se le screen incluso las ecografías no se están haciendo adecuadamente y no se pueden detectar los cambios bioquímicos por tener ni signos de alarma bueno esto recuerden ustedes que en el COVID-19 hay una mayor complicación en los cuadros de hipertensión arterial diabetes obesidad insuas renal crónica que van a ser un éxito letal en la mayoría de los casos y recuerden ustedes que según últimos estudios de la obesidad es un parámetro en el cual ha hecho que la mortalidad se incremente en el caso del COVID-19 bueno las recomendaciones sin decidir en los variables que podemos manejar o intervenir fortalecer en la medida de los posibles establecimientos de nivel para que puedan hacer un diagnóstico adecuado precoz no hay screening incluyendo estudios ecográficos doble y por último tal como lo hacemos ahora para los componentes del hospital en la telemedicina el telemonitoreo que se debe instalar para hacer un seguimiento adecuado y acercar a nosotros a los pacientes ya que ellos no pueden llegar hacia nosotros porque nuestros hospitales se encuentran cerrados para el manejo de otras patologías que no sean COVID-19 bien creo que hasta aquí es la breve participación de mi persona con este tema que es bastante complicado y bastante difícil y que está en continuo cambio a través de todos los estudios que se están haciendo si tuviesen alguna pregunta con todo gusto le puedo apoyar muy bien doctor muchísimas gracias el tema ha estado bastante puntual realmente bastante claro pero si si hay alguna pregunta por favor de los teleparticipantes el doctor Víctor Noriega saludamos y felicitamos a los organizadores y al expositor por su ponencia doctor alguna pregunta alguna una participación no tenemos en bueno ahorita si no hay preguntas agradecerte por la oportunidad que me has dado y estamos como tú sabes y te lo dije anteriormente lléanos a participar en el tema que nos corresponde como gineco esterte del hospital mientras dure la pandemia y estemos enclaustrados en nuestro domicilio gracias gracias por la oportunidad gracias a usted doctor gracias por la disponibilidad que tiene por estar apoyándonos en estas actividades que bueno nuestra preocupación y nuestro gran interés es de que estemos pues al compás de la pandemia actualizándonos y también el hospital de alguna manera esté haciendo estos tipos de actividades que prácticamente lo que hacen es fortalecer como trabajadores y nosotros a la vez también a nuestra comunidad para saber qué cosa es lo que hay que hacer también a través de este medio aprovecho y aprovecho que está el doctor estamos atendiendo ya de una manera diríamos un poco regular con varios servicios en lo que es la telemedicina dentro de ello el servicio de gineco obstetricia también está para atender dentro de lo que es el servicio de ese tipo de atención virtual muy agradecida doctor por su participación y realmente muy fortalecido de verlos nos da mucho gusto tenerlos por este medio yo siempre muy emocionada con cada uno de ustedes realmente es esta pandemia que nos pone distanciados de alguna manera pero mantenemos el contacto virtual que es pues ahora nuestro nuestro nexo y nuestro forma de poder comunicarnos gracias doctor no hay preguntas aquí solamente agradecimientos felicitaciones de parte de los compañeros de trabajo el doctor Víctor Noriega la licenciada Heidi la licenciada Otilia que nos agradece agradece también la participación de usted y muy agradecido doctor el interés como vuelvo a repetir estábamos conversando en interno con usted de repente hacemos una semana de webinar donde usted nos ha dado ya varios temas que nos parecen muy interesantes y de manera que lo vamos a organizar y lo vamos a anunciar en su momento para que nuestras teleparticipantes puedan también beneficiarse de ello con anticipación gracias doctor muchísimas gracias muy buenas tardes a cada uno de ustedes por favor recuerden nuestras medidas de aislamiento usemos nuestras mascarillas el aislamiento social y lavemos nuestras manos el alcohol siempre hay que utilizarlo saludos totales doctor no sé si usted tendría algo que decirnos como reflexión final y ahí estaríamos terminando bueno esto nos ha tocado vivir una época muy difícil en la cual lamentablemente el virus se va a mantener en la comunidad y en nuestro país no por ahora sino por largo tiempo posiblemente hayan repercusiones oleadas tal como lo ocurrió con el dengue en la cual amaina y luego vuelve amaina y luego vuelve hasta que tengamos la vacuna pues prácticamente y que nos nos libere de esta terrible enfermedad que ha llevado a muchos colegas hacia el encuentro con Dios y así como a muchas familias a quienes han enlutado y esperemos que esta oscuridad pase pronto con la vacuna muchas gracias ahorita y será hasta la próxima buenas tardes gracias a todos nos vemos el próximo viernes hasta luego chao chau